Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Samsung Galaxy A71. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Acerca del teléfono, es la última. Y aquí más abajo pulsamos Información de Software. Y ahora pulsamos varias veces Número de compilación. Introducimos nuestro código de seguridad. Y como ves las opciones ya están activas. Salimos de aquí. Y las opciones se encuentran aquí, en Ajustes. Aquí puedes verlas todas. Y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!